El fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa de Guaraz, Renato Arapa Díaz, informó que por disposición de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones, inició la investigación preliminar por lapso de 60 días contra la congresista de la República, Yesenia Ponce, por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica y presunta falsificación de documentos. Efectivamente, ya con fecha 13 de marzo de este año, se ha aperturado ya la investigación preliminar en contra de la congresista Yesenia Ponce Villarreal por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y el presunto delito de falsificación de documentos, para lo cual se han dispuesto varias diligencias. El fiscal Renato Arapa Díaz informó que la congresista Yesenia Ponce Villarreal para que ejerza su derecho de defensa ante las tres denuncias que tiene en su contra. Como voy a repetir, se ha notificado su domicilio real que tiene acá en la ciudad de Borás y también se ha mandado a su despacho congresal de la ciudad de Lima, para que ella tome conocimiento y pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Acá, doctor? Efectivamente, para que venga acá, pueda ejercer su derecho a la defensa y pueda dar su declaración, bueno, lo que su abogado le aconseje es lo mejor, de acuerdo a su teoría del caso. Asimismo, refirió que ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones la hoja de vida y declaración jurada presentada por la parlamentaria, así como los certificados de estudios originales expedidas por los colegios donde estudió y la nómina de los estudiantes que habrían cursado el cuarto y quinto año de educación secundaria con la actual congresista. Como por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones de Lima nos envíe el original de la hoja de declaración jurada o en todo caso, copias certificadas. De igual forma, se ha dispuesto de que tanto el colegio, la directora del colegio Niña Belén de Villa María de Triunfo de Lima, el colegio San Mar de Huacho y el colegio Suriana de Lima, también de Puente Piedra, nos remitan un certificado de estudios de la congresista originales o en todo caso, también copias certificadas para verificar justamente si está culminado por los estudios o no. También hemos solicitado de que nos envíten la nómina de todos los compañeros con la cual habría cursado sobre todo el cuarto y quinto de secundaria la congresista. El fiscal indicó también que ha solicitado los informes periodísticos de medios nacionales para indagar las denuncias contra la parlamentaria. También se ha solicitado al programa Cuarto Poder de que nos envíen las grabaciones de todos los reportajes que hayan hecho con relación justamente a la congresista para, como les dije anteriormente, o una entrevista anterior, para tomarlos como en forma referencial.